Y familiares de Christian Scherr, este joven que fue secuestrado en el año 2003 en Corrientes, Argentina, están realizando una excavación en el departamento de Itapúa en la búsqueda de sus restos. Esto específicamente en San Pedro del Paraná, junto con una comitiva fiscal y policial. El allanamiento y excavación se realizó en un terreno privado de la compañía Desgracia Cue del distrito en búsqueda de restos del cuerpo de Christian Scherr, quien fue secuestrado en Argentina en 2003 y según las investigaciones estuvo en cautiverio y fue asesinado en Paraguay. Un informante alega ser testigo del entierro del cuerpo en la zona que indicó, ubicado a unos dos kilómetros de la ruta que une San Pedro del Paraná y La Paz. El escaneo de la zona no se pudo culminar por las inclemencias del tiempo, pero realizaron excavaciones en la zona que no se había estudiado anteriormente, sin mayores resultados hasta el momento, es lo que reportan desde el departamento de Itapúa, específicamente en San Pedro del Paraná. Este proceso nosotros lo estamos trabajando ya hace más de tres a cuatro meses. Cuando la fuente humana recurre a la familia, la familia por supuesto se pone en comunicación con nosotros, enviamos al jefe de inteligencia del DAS para poder evaluar la información. Bueno, si bien hay ciertos vacíos, lo que no nosotros podíamos es quedarnos con la duda. Ante esa duda lo que informamos a la familia y al Ministerio Público fue justamente tratar de ver esta situación, cuál podría ser el desenlace. Empezamos a trabajar en la parte técnica para poder ver qué elementos podíamos traer acá que se pueda ajustar a la necesidad propiamente. Y bueno, ya la semana pasada, en una mesa de trabajo de este equipo multidisciplinario, lo que se decidió fue justamente venir a verificar la zona, porque había ciertos elementos que tanto la policía de corrientes como la fuente humana, que es la que está manejando esta parte también, nos pidió poder venir a salir de esta duda. Eso es una cosa que nosotros jamás hemos perdido. Es un tema que es una materia pendiente para nosotros encontrarlo. Tener un lugar donde conmemorarlo, rendir los homenajes como tiene cualquier persona con una familia, con un familiar muerto o algo por el estilo. Así que esa esperanza no la perdemos en absoluto. Y cada vez que podamos tener un dato que nos diga que hay alguna posibilidad, y bueno, vamos a intentarlo como ahora.